Amigos y familia muy buenos días les saluda Mauricio Naturista en el día de hoy vamos a presentar esta poderosa declaración con los maestros de luz de amor bondad y misericordia de nuestro glorioso arcángel san miguel nuestro amado maestro jesús nuestro amado maestro san germen y los maestros del fuego violeta de la llama violeta también con nuestro amado maestro maitreya y los maestros ascendidos de luz para el equilibrio de la naturaleza de la energía espiritual de cada uno de nosotros en este momento en este lugar y en esta hora nos preparamos mentalmente y espiritualmente para hacer estos poderosos decretos de luz armonía bienestar paz y tranquilidad en cada uno de sus hogares especialmente trabajando y armonizando los siete chakras y los sentidos espirituales de cada uno de nosotros para que la energía espiritual de nosotros se armonice y se incorpore espiritualmente en paz en armonía en tranquilidad estos decretos especialmente los podemos trabajar en las horas de la mañana o en las horas de la noche para tener paz armonía y tranquilidad y disposición al hacer estos poderosos decretos que van acompañados con la energía electrónica de la mente del cuerpo y del espíritu para que fluyan en nuestro entendimiento trayendo paz tranquilidad bienestar en cada uno de nuestros hogares vamos a hacer en este día estos poderosos decretos nos ayudan a activar la energía electrónica la energía espiritual de nuestros cuerpos físico astral mental y espiritual nos disponemos en este día después de hacer estos poderosos decretos vamos a estar muy tranquilos con nuestra energía espiritual para que deje fluir la energía de dios la energía radiante a través de la magna presencia del yo soy con nuestro amado arcángel san miguel y nuestro maestro ascendido san germen y nuestro maestro maitreya estos poderosos decretos limpen armonizan los chakras y nuestra energía espiritual y equilibran la glándula pineal también hacen vibrar en armonía perfecta la mente espiritual la mente interior el cuerpo espiritual y los equilibra y los anima para que brillen en luz en en conciencia y en amor vamos a hacer estos decretos especialmente por el bien de nuestros familiares de nuestros seres queridos por el bien de cada uno de nosotros por el bien del planeta el bien de cada país y región donde nosotros nos encontremos amada y poderosa presencia yo soy amada y poderosa presencia yo soy yo soy la magna energía electrónica que fluye que llena que renueva cada célula de mi mente de mi cuerpo ahora mismo en este momento en este lugar en el nombre y por el poder y la autoridad de la amada presencia 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 de la amada pres presencia electrónica que fluye que renueva mis células mi mente mis cuerpos ahora mismo en el nombre y el poder de la autoridad de la amada presencia de yo soy poderoso yo soy poderoso yo soy energía electrónica que fluye que llena que renueva cada célula de mi mente y de mi cuerpo ahora mismo en el nombre y el poder de la autoridad de la amada presencia yo soy poderosa magna presencia yo soy en acción yo soy la triada yo soy todas las nobles facultades talentos virtudes yo soy la pureza inmanculada que mantiene impecable mi cuerpo mi ropa mi hogar mi conciencia mi mundo yo soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar yo soy la única presencia armonía perfecta yo soy único con el padre yo soy uno con el padre yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar ni desagradar ni asustar ni interrumpir en este momento yo soy dios en acción que limpia que renueva todo en y lo pone en armonía en perfecto orden así es así es así sea yo soy todas las facultades nobles y talentos virtudes yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo mi ropa mi hogar mi conciencia mi mundo mi espíritu y todo mi ser se llena de esa luz poderosa yo soy la puerta abierta radiante que nada ni nadie puede cerrar yo soy poderoso yo soy yo soy perfecto con todo lo perfecto contenido en mí yo soy el único poder contenido en mí yo soy la única presencia la única armonía poderoso yo soy poderoso yo soy yo soy uno con el padre yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar ni asustar ni desagradar ni interrumpir yo soy la poderosa presencia viva que se manifiesta en este momento en dios padre en dios hijo y en dios espíritu santo poderoso yo soy poderoso yo soy Yo soy la poderosa presencia de Dios que limpia, restaura todo mi ser, todo mi cuerpo, todos mis cuerpos se ponen en actividad en la poderosa presencia de yo soy. Yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia, la única armonía. Yo soy uno con el Padre, yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, ni asustar, ni desagradar, ni interrumpir. Yo soy la poderosa presencia de Dios en acción aquí y ahora. Todo esto lo reconozco para mí, para mis amigos, para mis hermanos, para mis familiares y para el mundo entero. Todo esto lo pido y lo reconozco para los seres humanos, para mis familiares, para mis seres queridos, para las personas que conviven en este momento y están alrededor mío. Yo soy esta poderosa presencia que alimenta, que fluye y que llena en todo momento y en todo lugar. Poderoso yo soy, poderoso yo soy. Te pido ahora que armonices, llenes de amor, paz, tranquilidad y bienestar. Cada hogar, cada persona que escuche este mensaje, que vea este video en este momento, en este lugar. Gracias Padre, gracias Maestro de Dios, gracias San Germán, gracias San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel y todos los hermanos de luz, mi Maestro Maitreya, mi Maestro Maitreya y todos los seres y todos los hermanos espirituales que nos han acompañado en este momento, en este lugar. Gracias Padre, porque me has oído. Así sea, así sea, así sea. Gracias.